Sí, no, no, lo que pasa es que fue a España a ver a sus hijos Se fue para allá, le pagaron el pasaje a los hijos porque ella no tiene dónde estar viva prácticamente Ella pasó una situación económica muy grave después de lo que le pasó al marido Él tuvo un problema muy grande porque él trabajaba en la estirería Y lo encontraron llevando suegas en una bolsa Lo eligió el mejor método Y bueno, lo descubrieron, tuvo un problema muy grave con la justicia ¿Porque Garcachelli era él o era ella Garcachelli? Ella es de Garcachelli Ella era Garcachelli ¿Quién era más Garca? Él era Garcachelli No, es el apellido Garcachelli Y él estuvo, bueno, después lo encubrió a un senador provincial ¿Se supo el partido político o no se conoció? Bueno, tuvo problemas, tuvo problemas Y después él fue chofer de un senador provincial Y bueno, lo que no pierde la esperanza es que va a terminar siendo él Porque Garcachelli siempre se acomodó Siempre se acomodó, él quedó bien parado Pero no le pasaba el plato a la mujer Porque él salía con una chica muy conocida de Mendoza Periodista de Mendoza Muy conocida, periodista de Mendoza Que no reconocieron un hijo que tuvieron No Sí, sí Espere, espere un poco Un montón Espere un poco Frenese 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 A la periodista Está dando mucha data, creo En cualquier momento sabemos quién es No Que dame la gente y nos diga ¿Quién sospecha? Es que ya me interesó más este tema que todos los demás que hemos hablado En la periodista Bueno, fue terrible Y ella, no sé, que te estaba hablando Bueno, la Garcachelli ¿Qué le pasó, nena? Que se había ido a visitar a los hijos a España Porque le pagaron el pasaje Los hijos Porque ella no tenía donde caerse muerta Porque la plata se la daba la otra Claro Y esta nada Mirá Y esta Y encima pobre Vos viste que lo que sufría ella Porque, bueno Le empinaba el codo Bueno Sí, sí, sí Terrible Terrible Y era jugadora Iba ¿Vos sabías? Las maquinitas ¿Cómo? Las maquinitas las 10 de la mañana Estaba No Y fumaba Fumaba Le sacaba los filtros Los puchos Sí, era terrible Se encamaba con un placero Con todo Porque entró en una brájina En una espiral Ay, que fue terrible No, por culpa del marido Por culpa del marido Por culpa de ella Se vino muy abajo Muy abajo Muy abajo Muy abajo Mirá que ella sabía hacer cosas Bueno Y nada, nada Bueno, los hijos le dicen Mamá Te vamos a pagar pasajes Porque nosotros queríamos ver En el estado que estaba Claro Realmente Se había dejado crecer los bigotes Era terrible Ni se depilaba No, ni se fue O se te envió la guitarra Era una estrella de rock Era vos más No Le había salido por todos lados Sí Había La garcacheli La garcacheli Era terrible Terrible Bueno No sé por qué No sé por qué te estaba contando esto No, tampoco soy No ¿Por qué? Sí, la calle de las heras Sí, sí, sí ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Y los argentinos? ¿Qué son? Pero si van a trabajar argentinos ¿Vos te crees que no? Juan John Ya están queriendo quitarnos el país ¿Quién quién? Están haciendo bases malales acá Militares En Neuquén Sí, sí ¿Y qué hacen? ¿Detestan todo lo que hablás vos por celular? ¿Y fabrican chirimbolos que después los van a vender acá? Exactamente Y nos metieron chips también en las vacunas Sí, sí Y le hacen audios con Fernando Hidalgo por la cucaracha ¡Uuuh! Qué grave Qué grave ¿Te viste? Yo como buen mendocino Confío en los negocios establecidos Sí, claro De los cuales ustedes escuchan hablar por radio En publicidades bien puestas Mira Confío más en esos negocios Mirá, yo no me voy a poner a discutir con vos Ahora, ahora salís a la calle Y vos decís Yo no sé si Pues imaginate Va a haber chinos por todos lados Ahora Se nos va a llenar de chinos Por todos lados va a haber chinos Pero que tiene de malo Ya está el chino Zavala Se van a multiplicar Está la china Benítez Sí Hay chinos ya aquí Cuidado, que hicieron como pie Sí, sí El chino Zavala hace años que está Se fueron metiendo Sí, se fueron metiendo de a poco Va a vender hasta virgen Dice que traen a esta virgencita ¿Virgenes chinas? Que saludan Las que cambian de color Según el tiempo Las que cambian de color O se prende Viste que va a apagar la luz Se pone el flúo Se prende el flúo, claro Sí Dice que las traen Y en mil ochocientos pesos Yo la compré Es información Usted la compró Como en diez mil Es muy barato La que tiene la virgencita No, yo estoy a la vuelta de mi casa Que hay una santería Que se llama Guandanara La santería Guandanara Ahí ¿Por qué se llama Guandanara? Se llama Guandanara Hasta frente al bulevar agnóstico Bueno No paga ni el fujito de la virgen Con mil ochocientos pesos Aparte ¿Cómo no es? La virgen La virgen es original Ya vendecida por el padre Nicanor Claro Y te la vendan a dieciséis mil pesos Claro Y al chino Que traen una china A mil ochocientos Claro Yo la quisiera ver Entonces me dice ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que meterse a la página Que es Bueno ¿Cómo se dice? La página web de los chinos De la tienda Eso Que tenés que poner Triple Triple W Triple W Nos invade Nos invade Se llama No La página La página oficial es DD2 Con el número 2 Mirá Punto con punto ar Y ahí va a poder ver Todos los productos Pero usted sabe que acá en Mendoza No se va a llamar DD2 la tienda No La tienda se va a llamar Jafani Center ¿Jafani Center qué? Jafani Center Mirá vos Le van a cambiar Debe ser la razón social Para evitar impuestos Se va a llamar Jafani Center Mirá vos Va a ser una de las más grandes Que va a tener Vaya a saber Que hay detrás Los chinos No Sí Señora Estoy con usted No sé que hay detrás Es nacional y popular usted Sí Yo no sé qué va a pasar Bueno Pero si las virgencitas Están en 1800 pesos Sí Pero yo la vi a la virgen Sí Yo la vi Y Vos la ves a la virgen Y Para mí no es Tiene la cara como Del Buda Estela Maris Rousseau Muy parecida Estela Maris Pobrecita La queremos Estela Maris Sí Sí Yo la adoro De la vendimia De todo Pero la cara No es Bueno Fíjense que hay una iglesia Atemos cabos Está la iglesia Que es la patrona De las fuerzas armadas Estela Maris A lo mejor viene de ahí No lo sé No pues Estela Maris Es la estrella de Maris La patrona de los italianos Estela de Anos Herobitaria no Estela Maris Estela Maris Estela de Mar Claro Y después dicen que van a vender Pesebres y todas esas cosas Sí Pero los pesebres chinos No sé Pero es como Wish Es como Wish O Alí Pesebres chinos No Claro Yo no sé Cómo van a estar las ovejitas No No sé Me es raro un pesebre chino Son dragones Son dragones ¿Qué dices? Claro Imagínate los reyes magos Que ve Jesús Va a estar bebé Buda Claro Es Marcelo Ortiz Con pañales Tenés que saberlo Por Radio Jornada 91.9 ¡Gracias por ver!